El hexagonal final de la CONCACAF fue creado para la eliminatoria de Francia 98. México fue dirigido por Bora Milutinovic. El serbio calificó de forma invíctica en el primer lugar de la eliminatoria, pero el equipo nunca terminó por agradar a nadie. Bora se fue y no llegó al Mundial, pero clasificó al trino más ágil con récord de 23 goles. Estados Unidos y Jamaica acompañaron a México. Para Corea-Japón la lucha fue sufrida. México dirigido por Enrique Mesa empezó perdiendo contra Estados Unidos. Sumó una victoria contra Jamaica y un empate agónico contra Trinidad y Tobago. Pero había muchas críticas. El famoso Aztecaz ante Costa Rica y una derrota en Honduras significó el cese de Mesa, quien llegó al trino en la quinta posición. Llegó Javier El Vasco Aguirre para salvar el barco y calificaron al primer Mundial asiático en segundo puesto por debajo de los ticos y por delante de Estados Unidos. En el proceso siguiente el responsable fue Ricardo Lavolpe, con quien el tricolor calificaría a Alemania 2006 caminando. A pesar de la buena eliminatoria, México quedó en segundo lugar de la tabla final ya que la derrota frente a Trinidad y Tobago en el último partido provocó que los norteamericanos los empataran en puntos. Culminando de esta manera una de las mejores eliminatorias a la selección en muchos años. En las siguientes eliminatorias esa calma se esfumaría. El suecos Bengoran Eriksson inició el proceso, mismo que no terminaría de sufrir de más la eliminatoria previa y hexagonal. Entraría de nueva cuenta al quite Javier Aguirre, quien conseguiría el boleto al sumar seis victorias, un empate y tres derrotas. La especificación final sembró a un Estados Unidos como líder, México en segundo y a Honduras en tercera posición. Y la más tormentosa de las historias fue la que se llevó en el proceso rumbo a Brasil 2014. Chepo de la Torre fue el técnico y con él se registró la segunda derrota en el Azteca en la historia a manos de Honduras, lo que significó su cese. Decidieron el Fernando Térez y su pitch, que tuvo que defender de un gol agónico de Graham Susi con el que Estados Unidos venció a Panamá. México por primera vez en su historia tuvo que ir al repechaje, terminó dirigiendo a Miguel Herrera, quien llevó a México al Mundial tras doblegar a Nueva Zelanda. Adrenalina, Domingos 10 PM, participa en Imagen Televisión.